Música Ese pudor sobre enfrentamientos que están en el campamento, pero ellos no quieren, sabes, hablan cuando no están las cámaras, intentan evitar no sé por qué, bueno. O hablar en euskera cuando los argentinos no saben. Dicen que no se enteren de que, claro, siempre quieren sacar lo peor y, sin embargo, es una relación que se odian entre dos o tres personajes y yo lo que hago es sacarlo, sabes, sobre el tapete, esa relación y, oye, ¿qué pasa? Que nos enteremos todos, estáis para esto, para que nos enteremos de lo que pasa en el campamento. No intentéis evitarlo, grabarlo, que no lo grabemos si estáis debajo o detrás hablando de ello. Y si me llaman cabrocente, cabrocente, pues, los contesto también. Porque yo nunca falto al respeto. Ay, era, con bravo, con bravo te pasaste. Tiene perdón, tío. Reconócelo. Te pasaste. No, no, pues, nada, pero duela un poquito, cabroncito. Mira, es la tercera vez que me llamas cabrón y no te ha faltado al respeto en ningún momento de la aventura, ¿eh? O sea, ten mucho cuidado conmigo. Pero no te ha faltado al respeto, ¿pero qué? A mí no me llamas cabrón, a mí no me llamas cabrón. Con este, no te estoy puteando. A mí no me llamas cabrón. ¿Lo tienes claro? A ver este. ¿Lo tienes claro? Tranquilo. No vamos a caer en tonterías. Tienlo claro, ¿eh? No le insulté, no le insulté. Le has llamado cabróncete y eso es un insulto. Le dije, cabrón. Eso no es un insulto. Eso es un insulto. Porque tú me dices cabrón y yo no me insulto. Eso es, aquí para él es un insulto. Ten mucho cuidado. Se está poniendo colorado. Hemos perdido un concursante. Hemos perdido un concursante. Esto es claro, ya luego me lo llamo cabróncete tres veces. Tres. Una no. Tres veces. Tres. Y delante de todos. Claro, si yo dejo llamar cabróncete a uno, luego me empezará el segundo, tercero y el cuarto. Físicamente son unas máquinas y lo han demostrado, pero luego les ha fallado la cabeza. Y otros que han llegado a la final prácticamente sin hacer un duelo y que es gente que físicamente igual no es tanto, pero han conseguido llegar utilizando esto. Por ejemplo, yo me estoy acordando ahora de Jokal, que tuvimos unos Cristos, Iker, el tigre en la chantrea. Sí. Ese ganaba los juegos, fuera el que fuera, vamos. Pero no solo el juego. El tema es que no solo el juego, el conquistador no solo el juego. No, no, por eso, no, por eso. Tienes que decir, físicamente un tío como ese, Andeca, por ejemplo, también, Andeca rico, Godson muy completo. O sea, todos los ganadores son muy completos. Todos los conquistadores son muy completos. Pero no tienen por qué ser físicamente lo más fuerte. Entonces, por ejemplo, lo que hizo Godson, siete duelos o no sé cuántos seguidos con el juego, justo en la semifinal tuvo que le tuvimos que sacar del glaciar allí en Camilla, y a los dos días hizo la gran final, diez kilómetros a Remo y tal. Hay que estar muy fuerte de aquí. Para mí, la mejor conquistante ha sido Lourdes, la que ganó, y no porque es chica, no es porque es chica. Entonces, tampoco teníamos la medida muy bien del programa y el campamento donde vivieron ellos en la nieve era inhumano. Aguantó y la remada del faro de ese año, la remada que hicieron fue inhumana. Tuvimos que presentar un certificado médico que nos hacíamos cargo nosotros de que se metiesen en el agua y los que nos acompañaban en las lanchas nos dijeron que no se podía hacer el juego, que si alguien se caía al agua se iba a morir. Hicieron el juego, la tía se caía al agua dos veces, tres, no sé qué, llegó al faro. Y para mí, o sea, como concursante, fuerte, pero personaje es como personaje. Pues a mí Andoni fue la leche. Por mucho que la gente le odie como personaje, Andoni el cubano. Es que de alguna forma, es verdad que nosotros es un programa ternúa, con todo lo que supone eso, de gente de 20, 30 años muy preparada, que le gusta la aventura. Joder, pero también es un programa para la gente a la que le gusta divertirse. Es de entretenimiento. Y para eso, personajes como Andoni son fundamentales. Andoni, ¿qué te descreís? ¿Que no soy un de venido? Andoni, ¿vas a hacer alguna cosa rara? Si tienes pensado hacer algo. Mira, yo sé que si saco el mango de bombero, yo creo que te puedes ir despidiendo ya, porque te meto, chulo. Luego te caerán bien, malo, la gente opina lo que quiera, pero que como personajes y con carácter, Andeca se presentó al casting y con su tatuaje del Madrid y vas a ir con la camiseta del Madrid y si queréis con la de la selección. Y se presentó con la camiseta. Luego el tío era un tío completo. Que corta le dijo, yo con esa camiseta me voy a limpiar lo que yo te diga. Y al final uña y carne. Bonito. Mira lo que traigo yo en el equipo. Bandera española y la hoste, ¿qué es esto? Eso, déjalo con cuidado, con las rodillas. Tú andes de igual, ¿no? Este es... Mira, este si duerme cerca mío no me hace falta papel higiénico. Yo me eché muchas risas con el... Se ha rompido el palo. Con el lector este de... Armada. Y Armada, ¿qué tal? Ha costado, pero... Al final ya se nos ha rompido el larguero de abajo y... El infinitivo al participio pasado El cambio es muy poco en un verbo regular Perder, perdido, comer, comido... Marielena, la fugana. Que gracias a nosotros curó la diabetes. Sí. Se le nivelaron los niveles de azúcar y tal y no tenía que chutarse ya nada. Volviste. ¿Te quiero decir mi decisión? ¿Te quiero decir? No me voy a ir ni aunque me prendan fuego. No voy a tirar la toalla. Marielena, Marielena. Benny. Benny. Uno de barbas. Que había sido legionario. Había sido legionario. Un personaje. Y que cuando hicimos... Tuvimos una cuarentena por... Yo fui al campamento para decirles que... Que teníamos que irnos a dejar de grabar durante cuatro días. Estuvimos ahí sin dejar de grabar. Con el tema de Bonnie, ¿no? Estaban allí, todos escuchando. Y Benny me venía y me decía... Chema, Chema. Chema, Chema. Y yo, Benny, Globo. Vení, Chema. Que tengo la dentadura postiza. Yo no quiero que se entere a nadie. Vale, no pasa nada si me la quito, ¿no? Yo, Benny. Benny. Pero bueno, también hay que romper una lanza a favor de los concursantes, ¿eh? O sea, yo si estuviese en la situación que están ellos... Vamos, te aseguro que haría cualquier cosa. Nada, nada, nada. Le robaría las cosas a Julian. Nada, nada, nada. Pero... Es así, pero no se despille, ¿eh? Es verdad, porque también estás todo el rato... Nosotros estamos todo el rato echando gasolina, echando gasolina... Y bueno, tienes controlado el límite, pero tampoco sabes cuándo va a explotar. Y hay veces que ellos lo pasan muy mal. O sea, la gente que estaba en la selva este año lo ha pasado muy mal. Entonces es muy difícil... Así como en Patagonia teníamos el nivel ya... En la selva este año andábamos midiendo, ¿no? Porque se salía todo de madre enseguida. Entonces se complica. Y lo estaban pasando muy mal los tíos. Pero ha pasado mucha gente. Mucha gente muy divertida y muy maja. Gente muy maja.